Y grupos terroristas atacaron por segunda vez la sede del Ministerio para el Turismo ubicada en el municipio Chacao del Estado Miranda, aquí en Caracas. Así llegaron los grupos violentos a la sede de Mintur en Altamira. Luego de participar en la marcha de la oposición, con bombas Molotov, armas de fuego y piedras, atacaron las instalaciones de la sede ministerial, momento en que el organismo se encontraba en pleno ejercicio de sus funciones. Gracias a la rápida actuación de la Guardia Nacional, los daños no fueron mayores, sin embargo tenemos un vehículo impactado de bala, tenemos varias ventanas de la fachada del edificio impactados, también con piedras y otros proyectiles. También se nos atacó con cohetes, miguelitos y demás artefactos que usan estos antisociales en contra de los que estamos todos los días trabajando por hacer de Venezuela un país de inclusión, un país democrático, un país para todos. El titular de la cartera de turismo rechazó estas acciones violentas. Precisó que este es el segundo ataque que sufre la institución en menos de una semana. Esto no es ninguna protesta cívica, esto es una protesta fascista, esto es una protesta violenta que tiene como objetivo las instituciones del Estado, socavar el Estado democrático que impere en Venezuela. Hizo un llamado a la oposición venezolana a que participe bajo métodos democráticos y constitucionales. A no dejarse secuestrar la gente por los grupos violentos, que es lo que ha venido ocurriendo. Y segundo, que la única vía para ejercer su derecho político en Venezuela es a través del diálogo, de la democracia y la participación. Las salidas violentas, los métodos violentos de acción en política en Venezuela están execrados. El pueblo lo rechaza ampliamente. Pizarra destacó que, aun cuando más del 90% de la población venezolana manifiesta un alto rechazo contra las acciones violentas en el país, un grupo de extrema derecha sigue apostando a la desestabilización con las denominadas guarimbas y aplicando métodos violentos que buscan atentar contra la democracia venezolana. María Jiménez, La Noticia.